En el vídeo de hoy vamos a dividir un segmento en cuatro partes iguales utilizando el concepto de mediatriz. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Un segmento. El segmento o nos dan la medida o nos lo dan dibujado. Yo voy a dibujar un segmento y ni siquiera voy a mirar cuánto mide. Vamos a ver, vamos a exponer, empezamos aquí... Y acabamos aquí. No tengo ni idea de lo que mide este segmento. Tampoco me importa. Empieza en A y acaba en B. Y nuestro objetivo, vuestro objetivo, mi objetivo, es dividirlo en cuatro partes iguales. Con la mediatriz lo dividimos en dos. Si os acordáis, había que abrir más de la mitad. Este se ve que no llega a la mitad, es más de la mitad a ojo. Este sí que es más de la mitad. Y con eso trazábamos un arco, que pueden ser solo los dos extremos de arriba y de abajo, o hacerlo continuo, no importa. Y me coloco en B. Y con el mismo arco, primero lo he elegido aleatoriamente, pero después ya tiene que ser el mismo. Trazo otro arco igual desde B. ¿Qué me da eso? Una línea perpendicular... Que pasa justo por el medio del segmento. Aquí al medio, este punto C, está a la misma distancia de A que de B. Pero el objetivo no era dividirlo en cuatro partes iguales, sí. ¿Por qué lo has dividido en dos? Pues porque la mediatriz solo sirve para dividir en dos. Pero yo puedo utilizarla más veces. Si este segmento mide la mitad, puedo volver a dividirlo en dos. Si este segmento mide la mitad, puedo volver a dividirlo en dos. Y entonces tendría una, dos, tres y cuatro partes iguales. ¿Me vale el mismo arco que tenía antes? Sí, pero ahora parece un poco demasiado grande. Podemos ir reduciendo o dejarlo el mismo, no hay ningún problema. Este, que se ve que es más de la mitad entre lo que hay entre A y C. Trazamos desde A a un arco. Nos vamos a C. Y trazamos otro igual. Pues acabamos de dividir la mitad de A, C en dos. Y vamos a hacer lo mismo en el otro. ¿Me vale el mismo arco de antes? Sí, me vale otro también, pero yo voy a utilizar el mismo. Me coloco en C. Trazo un arco. Me coloco en B y trazo el mismo. Acabo de dividir C, B en dos partes iguales. Con... La de ya está pillada. Con lo cual, el segmento AD, el DC, el CE y el EB son exactamente iguales. Y miden la cuarta parte del segmento original. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, enemigos y demás criaturas del universo. Y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. ¡ insteadle un tallado del cut vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.